Muchas gracias, Presidente, para expresar mi satisfacción personal y la satisfacción del Grupo Parlamentario del FMLN por este dictamen de pronunciamiento de la Asamblea Legislativa sobre este magno evento, este histórico evento. De canonización de Monseñor Oscar Anulfo Romero. Es importante destacar que siendo Monseñor Romero defensor de los derechos humanos, defensor de los pobres, le tocó pasar por muchas vicisitudes difíciles en su momento, pero se mantuvo leal siempre al ideal de los pobres y de los trabajadores, de los campesinos, de querer tener una vida con justicia y con libertad. Esto fue reconocido desde hace mucho tiempo por todos los pueblos del mundo. Y nos complace infinitamente que en estos últimos años haya tenido también el reconocimiento del Vaticano que le ha elevado a la calidad de Beato primero y el próximo domingo le elevará a la calidad de Santo. Esto es una gran noticia para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Es una muestra de que en nuestro país ocurren milagros también. Y que el mayor milagro es que ahora se reconozca la labor del Pastor del Pueblo, Monseñor Oscar Anulfo Romero. Este pueblo desde ya está celebrando este evento y desde mañana y desde el sábado ya hay una programación de la Iglesia que se plantea una concentración en el Salvador del Mundo, una peregrinación hacia Catedral y una vigilia esperando el momento en el que en Roma se establezca la calidad de Santo de Monseñor Romero que ocurrirá a las 10 de la mañana en Roma, pero aquí serán las 2 de la mañana. Será un evento que hará recordar que la lucha de Monseñor Romero por defender a la gente que sufría de la represión y de la injusticia en ese momento fue válida. Fue válida a tal grado que ahora es reconocida en todo el mundo y principalmente en la alta jerarquía de la Iglesia expresada en la autoridad del Vaticano. Quiero decir a nombre del grupo parlamentario del FMLN que nos sentimos contentos, nos sentimos felices y que le mandamos un saludo a todo el pueblo salvadoreño, especialmente a aquellos que lo recuerdan bien y que a todos los que de alguna manera resienten a Monseñor, les pedimos que se llenen de bondad, de amor, de comprensión y sobre todo de historia y de justicia. Para que esto que va a ocurrir el domingo sea algo que ayude a todo nuestro país, a todo nuestro pueblo, a nuestra sociedad a pasar a un momento de mayor fraternidad para enfrentar a los verdaderos problemas y enemigos de nuestro pueblo que son el hambre, la ignorancia, el atraso económico que durante tanto tiempo ha actuado contra nuestro pueblo pero que estamos tratando de superar especialmente en estos últimos años cuando hemos avanzado en la lucha contra el analfabetismo, contra la desnutrición, contra las desigualdades sociales y contra la pobreza. Nos sentimos felices y saludamos a todo el pueblo salvadoreño por esta buena nueva. Monseñor Romero será santo el domingo 14 de octubre y será una gran noticia celebrada en el Vaticano y en todo el mundo. Gracias, Presidente.